Hola, mi nombre es Maicon Flores, soy de aquí del estado de Nueva York y estoy dando mi opinión para 3staff.com. Hoy les voy a hablar de estas botas que tienen protección contra lo que es las cortaduras de motocicletas, son las fanners, chainsaw boots. Estas botas yo tengo mucho tiempo usándolas, normalmente las uso cuando tengo que remover un árbol. No las uso cuando tengo que hacer podas. Voy a dar mi opinión, no estoy hablando por las demás personas, porque muchas personas también las ocupan lo que es para podas y todo eso, pero en lo personal a mi solo me gusta usarlas cuando tengo que remover un árbol, porque si ustedes ven lo que es la parte de aquí abajo, este espacio que tiene aquí es bien grande, entonces cuando ustedes conectan las espuelas aquí, esto funciona muy bien, las espuelas quedan en una muy buena posición, entonces lo que es para usar con espuelas son muy cómodas, la verdad son increíblemente cómodas, son un poco pesadas, no son tan livianas porque con el material que tienen nos protegen contra las cortaduras de motosierra o todo eso, entonces son un poco pesadas, entonces me encanta eso porque son bien cómodas para usar con espuelas, también no son tan flexibles como las otras botas que nosotros usamos para poda o las que usamos nosotros para competencias, todo eso no son tan flexibles. El material es bien fuerte, entonces en lo personal no me gusta para podas porque hay momentos que nosotros tenemos que tener nuestro pie en una cierta posición, entonces estas no son tan flexibles para eso, pero lo que es para hacer remoción y todo eso son muy buenas, también para las personas que trabajan en el suelo, lo que es la parte de aquí atrás tiene un buen soporte para el pie, en mi opinión son muy buenas para usar con espuelas, son muy buenas para trabajar en lo que es en el suelo y todo eso, y como les digo, son un poco pesadas pero por dentro son muy cómodas, entonces estas botas son de muy buena calidad, están disponibles en tristap.com, si ustedes van a ir a la página van a ver los diferentes calzados que también ofrecen ahí, hay muchas opciones, pero en mi opinión estas botas son muy buenas.